Siguiendo la línea de lo que hemos estado enseñando sobre el reino de Dios Y el domingo pasado tomamos un tiempo lindo Los que vinimos, no sé si muchos no vinieron Pero quizás muchos la vieron por internet o ya vieron la prédica No sé si la revisaron en el canal Youtube Pero pienso que esta enseñanza que el domingo pasado pudimos entregar Aun cuando es algo como obvio de perurullo, algo que no hay mucho análisis Si Jesús nos mandó a orar de la manera en que nos enseñó a orar Es porque Él sabe que es la manera que tenemos que orar Así que por lo tanto no hay mucho análisis en eso No hay mucho que discutir, no hay mucho que evaluar, no hay mucho que analizar Sin embargo una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica Una cosa es la teoría que nosotros recibimos cuando leemos un texto Como el de Mateo que dice que ustedes deberán orar así Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino y hágase de su voluntad en la tierra Como sucede en los cielos Y Jesús está diciendo literalmente que venga Señor tu reino a la tierra Está diciendo que lo que está ocurriendo en los cielos sucede aquí en la tierra Está diciendo literalmente esto es lo que ustedes deben orar Que lo que ocurre en los cielos suceda en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio Y habla de todo y enseñamos el domingo pasado sobre lo que es un reino Lo explicamos Un gobierno, un reino tiene un ministerio de defensa Un reino tiene una economía Un reino tiene un sistema educativo Un reino tiene un sistema de seguridad En fin, una política Un reino tiene una constitución y lo enseñamos Porque pensamos que el reino de Dios El reino de Dios Que Jesús nos pide pedir Que venga en lo que tú y yo necesitamos Independiente de la economía de este país Independiente de lo que está pasando en Chile En materia de delincuencia, terrorismo Especulación independiente Todo lo que está ocurriendo en Chile hoy día Que para ninguno de nosotros es algo de perurullo Porque todos, más de algunos Nos preocupamos por lo que está pasando en Chile No sé, este es mi caso, no sé tu caso Pero nos preocupamos Pero el reino de Dios está por sobre lo que está pasando en Chile Por sobre lo que está pasando en Chile Entonces cuando Jesús nos dice Ustedes deben orar de esta manera Es porque ese es el camino en el cual nosotros debemos orar Y yo pienso, el Señor nos llevó a caminar en una palabra de integridad Y luego de santidad desde diciembre pasado Desde diciembre pasado caminamos en estas dos palabras Integridad y santidad Y por lo tanto entiendo de parte del Señor Que tenía por objeto llevarnos al comienzo De un tiempo de manifestar su reino Jesús nos enseñó a orar de esta manera Ustedes deben orar así Lo dijimos largamente No nos dio la opción Ustedes podrían orar si les gusta Miren como tipo de oración pueden contemplar también esta Él dijo ustedes deben Es una orden Es un imperativo Ustedes deben hacerlo No es opcional No es ora como tú quieras Y también como de esta manera No, está diciendo Ustedes deben orar de esta manera Si ustedes quieren que el cielo venga Que las cosas sucedan Ustedes deben orar de esta manera Si ustedes quieren ser guardados De esta economía tan compleja que estamos viviendo Si ustedes quieren ser protegidos De los niveles de delincuencia Y terrorismo que estamos viviendo en Chile Si ustedes quieren guardar a sus hijos Si ustedes quieren que sus hijos prosperen Si ustedes quieren que sus hijos lleguen a la universidad Si ustedes quieren que sus hijos sean grandes profesionales Si ustedes quieren llegar a tener aquellas cosas Que son tan indispensables para este tiempo Ustedes deben orar de esta manera Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Venga a nosotros tu reino Y haga su voluntad Aquí en la tierra Como sucede en los cielos En otras palabras Jesús está diciendo Ustedes al orar de esta manera Están diciendo Que aquello que está sucediendo En los cielos Ahora mismo Sucede también en medio nuestro En este lugar Entonces Yo entiendo del Señor Que esta es una oración Que sin duda alguna Dios nos ha empujado a orar Jesús comienza su ministerio Y diciendo El tiempo se ha cumplido El reino de Dios ha llegado a vosotros El tiempo se cumplió en Cristo El reino llegó en Cristo El reino de Dios Se manifestó en la tierra en Cristo Él fue el precursor del reino Él comienza a traer A través de todo lo que Él hace Palabras, milagros, prodigios Señales, maravillas Y todo lo que ustedes advierten En los cuatro evangelios Fue el inicio de la manifestación De su reino Fue el comienzo De la institucionalidad Del reino de Dios En la tierra Él nos mandó a hacer Lo que Él hizo Él nos mandó a enseñar Lo que Él enseñó Él nos mandó a hacer Lo que Él estaba enseñando A sus discípulos a hacer Era el reino de Dios Viniendo Y por eso que nos enseñó Una oración La oración Del Padre nuestro Aquella que enfatiza En pedir que venga a su reino Y que su voluntad Como sucede en los cielos Sucede en la tierra Amén ¿Va conmigo familia? Que esta oración Intencionada Para que venga a nosotros Su reino Involucra necesariamente La manifestación Integral De Dios De Dios En medio nuestro Dijimos Entre muchas cosas Como un resumen Muy rápido Dijimos Que este reino Que había llegado Involucraba Una autoridad soberana Venga ahora Tu reino Que nuestro dominio Soy la tierra Se manifestara Que tu reino Aquí en la tierra Gobernara Que nuestra constitución La Biblia Se estableciera Esa es nuestra constitución Nuestro manual De buenos modales De buenas actitudes De un estilo de vida En la Biblia La encontramos Que nuestra ciudadanía Se expresara Mediante la manifestación De la iglesia Que la iglesia En lo que hace Es expresar A la manifestación Del reino En lo que hacemos En materia social Es una extensión Del reino Aquí en Puerto Montt Es impresionante Pero hacer lo que hacemos En materia espiritual Es algo que va Más allá De nuestra comprensión Es mucho más allá Que eso Es extender su reino Es influenciar la tierra Es traer ese gato Olor de vida Para aquellos que se salven En ese proceso Que nuestros principios Valores se reflejen En la vida de Jesús Eso es lo que decía El reino Tus principios Tus valores Señor Que vengan a mi vida Que nuestros privilegios Derechos y beneficios Se plasmen En la vida de la iglesia Porque somos La embajada Del reino de Dios En la tierra Eso dice la palabra La embajada Del reino de Dios En la tierra Que la ética El estilo de vida Y la conducta Sean siempre El estilo de Jesús En la cruz Un reino Tiene su norma Tiene su Tiene su constitución Tiene su marco valórico Tiene su ruta Tiene su hoja de ruta Tiene una forma De vivir El cristianismo Que su presencia Que su presencia De los ángeles Sea nuestro sistema De seguridad La palabra dice Que él envía A su ángel ¿Verdad? Para que acampen A nuestro alrededor Y nos Y nos Nos defiendan Es nuestro ángel Tenemos un ángel Cada uno de nosotros Tiene un ángel Asignado para proteger Nuestra vida Porque es el reino De Dios Manifestado En esta tierra Que nuestra economía Que los recursos naturales Y los financieros Puedan existir A favor nuestro Y como se activa eso A través de la economía Del reino ¿Cuál es la economía Del reino? Es nuestra economía Construida Nuestros diezmos Y ofrendas Son las cosas Que Dios estableció Para garantizar Nuestro bienestar Material Físico Emocional Fue las cosas Que Dios estableció Para que tú y yo Pudiésemos prosperar Y ser bendecidos La economía Del reino De Dios Nuestros diezmos Y nuestras ofrendas Que la cultura Del reino Sea nuestro estilo De vida Una cultura Donde honramos A Dios Y donde nosotros Expresamos Y manifestamos En todo tiempo La manifestación Del reino Prodigio Milagros Señales Maravillas Amén Jesús nos enseñó Orar Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Que lo que está sucediendo En los cielos Ahora suceda también Aquí en la tierra Que aquello que no vemos Pero que si sabemos Que ocurre en los cielos Comience a suceder Aquí en la tierra Sobre no hay vida Sobre mi casa Sobre mis hijos Sobre mis nietos Sobre mi negocio Sobre mi empresa Sobre mis padres Sobre mis estudios Todo lo que tenga Que ver contigo Es la manifestación Del reino Tu gobierno Tu dominio Tu palabra Tu vida Con tus principios Y valores Tu cruz Y compromiso Con nosotros Tu presencia angelical Que tu economía Del reino Se haga realidad Ahora Que nuestra cultura De vida Te honre Y que los prodigios Y milagros Sucedan Poderosamente De eso se trató La práctica Del domingo pasado Y Franklin Nos enseñó El miércoles Cuando tuvimos Nuestra reunión De miércoles Y él enseñó Sobre aprendiendo A cuidar el reino Y él Lo enfocó Desde la perspectiva De la guerra espiritual Del mundo oculto De esa oposición espiritual Que nosotros Percibimos Y vivimos Y experimentamos Por causa Perdón Perdón Me dé un celular Y Franklin tomó El texto De Efesios 6.12 Porque nuestra lucha No es contra seres humanos Sino contra poderes Contra autoridades Contra potestades Que dominan Este mundo de tinieblas Contra fuerzas espirituales Malignas En las regiones celestes Esa es nuestra lucha No son las personas No son el más carácter De la hermana O del hermano No es eso Es lo que hay detrás Temas espirituales Y como nosotros Frentamos eso Pidiendo que venga Tu reino Claro Que el reino Puede ponerse en pie O hacerle O tratar de hacer Gallitos con Dios Ninguno Ni el peor de todos El reino De las tinieblas El príncipe De este siglo Satanás Y todos sus demonios No puede hacer nada Cuando nosotros Oramos para que venga Su reino Amén También se tuvo un texto Que para nosotros Un texto súper Muy lindo Dice Sin embargo Dios Nos dio vida En unión con Cristo Al perdonarnos Todos los pecados Y anular la deuda Que teníamos pendiente Por los requisitos De la ley Él anuló esa deuda Que nos era adversa Jesús en la cruz ¿No es cierto? Nos dio vida En Cristo Pero en la cruz Él perdonó Nuestros pecados Y cuando perdonó Nuestros pecados Anuló toda la deuda Que era contraria A nosotros Por causa de nuestras Malas acciones Malas actitudes Prioridades equivocadas Acciones incorrectas Toda esa deuda Él la anuló Dice Él anuló Esa deuda Que nos era adversa Clavándola en la cruz Y dice Desarmó A los poderes Y a las potestades Y por medio de Cristo Los humilló en público Al exhibirlos En su desfile Triunfal Cuando Él resucitó Destruyó Toda obra maligna En contra nuestra Si es que nosotros Elegimos vivir Bajo el gobierno De Dios Amén Si es que yo Elijo vivir Bajo la cobertura Del reino De Dios En la viña De Portubón Cuando viene el reino Algo sucede Y lo que sucede Es que Nosotros nos Volvemos Personas que estamos Impresionados De Dios Y estamos Conscientes Del diablo No estamos Impresionados Del diablo Y conscientes De Dios No andamos Asustados Por cualquier cosa Que el diablo Quiera hacer Porque no estamos No estamos Impresionados Del diablo Estamos Impresionados De Dios Cuando oramos Para que venga Su reino La manifestación De todo su poder Se despliega A favor nuestro Por sobre cualquier Oposición espiritual Amén Por eso que El título De la enseñanza Hoy día Es que tu voluntad Se haga en la tierra Como sucede En los cielos Y este texto Que yo cité recién Que Franklin Ocupó El miércoles pasado Sobre que Dios nos Dio vida En unión Con Cristo Al perdonarnos Todos nuestros pecados Y anular la deuda Que teníamos pendiente Y que la anuló No es cierto Clavándola en la cruz Desarmando Los poderes Y los Y las potestades Y por medio De Cristo Los humilló Esa acción Del Espíritu Santo Nos permite entender Un poco Este texto bíblico Que está Construido Desde el último Versículo De Apocalipsis 12 Sobre este texto Construimos gran parte De la pregunta Sobre este capítulo De Apocalipsis Construimos gran parte De la prédica Del domingo pasado Porque Tomamos este texto Para decir Algunas cosas Que tenían que ver Con el testimonio Con que hemos vencido En la cruz A nuestros enemigos Y tomamos Este capítulo Y lo desarrollamos Brevemente Para llegar a este punto Dices Entonces el dragón No es cierto La serpiente antiga El diablo Sus demonios Etcétera Se enfureció Contra la mujer Y se fue a hacer guerra Contra el resto De sus descendientes Los cuales Obedecen Los mandamientos De Dios Y se mantienen Fieles Al testimonio De Jesús Y aquí Es clave Hoy día Nosotros nos enfrentamos A un mundo Espiritualmente Antagonista Cuando hablamos Del diablo Y sus demonios No estamos hablando De una figura Literaria No estamos hablando De algo místico Estamos hablando De una realidad espiritual Que es contraria A nuestra vida Y a nuestra realidad Espiritual en Cristo Es totalmente contraria Y esta acción Del dragón Sus demonios El diablo Enfurecido Contra la iglesia Para destruir Y para impedir Que la iglesia avance Y extienda El reino de Dios En la tierra Porque la iglesia Es la embajada Del reino de Dios En la tierra Impide esto ¿Y cómo lo impide? Persiguiendo Al resto Pero qué característica Tienen estos descendientes Dice que son Obedientes Los cuales Obedecen Los mandamientos De Dios Y se mantienen Fieles Al testimonio De Jesús Los cuales Son obedientes A los mandamientos De Dios Y se mantienen Fieles Al testimonio De Jesús Cuando habla De obedecen Los mandamientos De Dios Son personas Que literalmente Caminan En la voluntad De Dios Vaya conmigo En el relato Gente obediente Que camina En la voluntad De Dios Gente que es obediente A los mandamientos De Dios Gente que toma La palabra Y regula Y administra Su vida En función De lo que Dios Dice Gente que camina En la voluntad De Dios Gente que está Dispuesta a caminar En la voluntad De Dios Gente que elige Caminar en la voluntad De Dios Gente que está Dispuesta a renunciar A aquello que estima Que es justo Para ellos Pero elige Renunciar a eso Para que Dios Haga su voluntad Estos Que obedecen Los mandamientos De Dios Y dice Y agrega Y se mantienen Fieles Al testimonio De Jesús Fieles A la vida De Jesús En la cruz El testimonio De Jesús Fieles Al mandamiento De Dios Y fieles Al testimonio De Jesús Obedientes Al mandamiento De Dios Y fieles Al testimonio De Jesús Jesús Nos mandó A orar Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Los que son Obedientes A los mandamientos Andan y caminan En la voluntad De Dios Y cual es La voluntad De Dios Que todo lo que Está ocurriendo En los cielos Ocurra también Aquí en la tierra En medio nuestro Cuál es la voluntad De Dios Que todo lo que Está sucediendo En los cielos Suceda sobre nosotros En la tierra Y eso A nosotros Nos debiera Cambiar Nuestra manera De pensar Eso nos debiera Cambiar nuestra mirada De nuestra espiritualidad De que efecto Tienen nuestras oraciones De que impacto Tiene nuestra vida En este contexto En el cual vivimos Como logramos Advertir Las amenazas Del camino Viviendo En la voluntad De Dios Viviendo Haciendo La voluntad De Dios Viviendo Pidiendo Que esa buena Voluntad De Dios Se manifieste En medio nuestro Aló Está escuchando Estamos diciendo Señor Nos mandaste a orar De una manera Y la manera En que tú Querías que yo orara Es que yo pidiera Que viniera a tu reino Porque si viene tu reino Viene tu voluntad También Y lo que sucede En los cielos Comenzará a suceder A mí Sobre mi vida Aquí en la tierra Entonces Si voy a hacer Una embajada Del reino de Dios Aquí en la tierra Si voy a ser Un representante De la voluntad De Dios Aquí en la tierra Por eso Que el dragón Va contra la mujer Va contra la iglesia Para amenazarlos Para destruirlos Pero Pero los descendientes Los que se mantienen Obeyentas A los mandamientos De Dios Y son fieles Al testimonio De Jesús Son los que hacen La voluntad De Dios Y viven En la tierra En una oposición Espiritual Constante En contra de ellos Pero ellos Viven en el gobierno Del reino de Dios Ellos viven Bajo la presencia De Dios En sus vidas Y ahí se activan Y ahí se activan Todas las áreas Que yo describí Rápidamente El domingo pasado Sobre nuestras vidas No es menor Esta oración No es menor ¿Qué significa Que la voluntad Del reino de Dios En los cielos Se cumple aquí En la tierra? Que la esencia De Dios Es decir El deseo De nuestro buen Dios Se haga realidad En nuestra vida diaria Que la esencia De Dios Es decir El deseo De nuestro buen Dios Se haga realidad En nuestra vida Que la buena voluntad De Dios Escuchen De ser bendecidos De ser prosperados De ser sanados De ser santificados Restaurados Reconciliados Restituidos ¿Cuánto necesitamos Que Dios restituya Lo que el diablo Nos robó Por tantos años? Los que son redimidos Que se cumple aquí En esta existencia Terrenal Todo lo que Dios Quiere para nosotros Como sucede En los cielos Sucede acá Esta oración No es menor Que sus planes Para nuestra vida Y la vida De nuestros hijos Se cumplan ¿Cuántos tenemos Planes y sueños Con nuestros hijos? ¿Cuántos? ¿Cómo voy a orar Entonces? ¿Cómo puedo orar? Venga a tu reino Señor Y que te haga Su voluntad Como sucede En los cielos Sucede aquí en la tierra Que eso pase En mi casa Que eso pase En mi economía Que eso pase Con mi familia Que eso pase Con mi trabajo ¿Qué significa Que la voluntad Del reino Venga sobre nosotros? Que confiamos Plenamente En el corazón De Dios Para darnos Conforme Su buena voluntad Su corazón Paternal Hay un texto En la palabra En Romanos 8, 26, 27 Que dice Asimismo En nuestra debilidad El Espíritu Acude a ayudarnos No sabemos No sabemos Que pedir Pero el Espíritu Mismo Intercede Por nosotros Con gemidos Que no pueden Expresarse Con palabras Y Dios Que examina Los corazones Sabe cuál es La intención Del Espíritu Mire lo que dice Ahora Porque el Espíritu Intercede Por los creyentes Conforme a la Voluntad de Dios Entonces Cuando nosotros Pedimos que venga Su reino Algo sobrenatural Está sucediendo Sobre nosotros Cuando tomamos Tiempo Y oramos En el Espíritu Cuando levantamos Nuestro clamor A Dios Cuando nos presentamos Delante del Señor Y comenzamos Quizás No a decir palabras Pero si a gemir En nuestro espíritu A gemir En nuestro corazón A orar En lenguas O en el Espíritu También A presentarnos Delante de Él Tan solo Quizás No hay palabras Hay un silencio Cuando eso sucede Pero yo tengo Mi corazón Puesto En esa oración Padre Que venga Tu reino Que venga Tu reino Y lo que sucede En los cielos Sucede también Aquí en la tierra Y dice la palabra Cuando hacemos eso Dios Que examina Los corazones Sabe cuál es La intención Del Espíritu En nosotros Porque el Espíritu Intercede Por los creyentes Conforme a la Voluntad de Dios Dios se alinea Con nuestra Verdadera necesidad Yo les comenté La historia De un pastor Muy querido Muchos años atrás Yo lo voy a Volver a contar Porque Me parece Interesante El ejemplo Él nos enseñó Que en una oportunidad Que él viajaba Desde Bogotá A Cali O Cali a Bogotá No recuerdo bien Que son como Seis horas de viaje En vehículo Dios le dijo Dios le dijo Que él tenía Que orar Por Colombia Así que lo único Que él hizo Fue orar En el Espíritu A seis horas Hasta que llegó Al lugar donde iba Al final del recorrido Dios le preguntó A él Que qué es lo que Él había orado Por esa gente Y él respondió Que solamente Había orado En el Espíritu Y Dios le dijo Mientras estuviste Orando en el Espíritu Por seis horas Oraste por Colombia Por cada uno De los 45 millones De colombianos Que viven En esa nación Oraste simultáneamente Simultáneamente Por su economía Oraste por sus familias Oraste por su salud Oraste por su condición Oraste por todo Lo que involucraba Cada uno de ellos Simultáneamente Por 45 millones De personas Oraste Simultáneamente Por haber orado En el Espíritu Entonces Cuando decimos Hemos de pedir Como conviene No sabemos Qué pedir Pero el Espíritu Mismo Que intercede Por nosotros Con gemidos Que no pueden expresarse Con palabras Y Dios Que examina Los corazones ¿Sabes cuál es la intención Del Espíritu? Porque Él intercede Por los creyentes Conforme a la voluntad De Dios Oramos alineados Con Dios Entonces Insisto Cuando nosotros Nos presentamos Y oramos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Y hágase tu voluntad Así en el cielo Como en la tierra Estamos pidiendo Que ocurra Todo aquello Que nosotros Necesitamos En nuestra vida Y no solamente Nosotros Yo tengo Mi hijo mayor Trabaja en el puente Chacao Jairo Lías Los que lo conocen Y estuvimos conversando Porque él me hablaba De una de las torres Que tiene ya como 45 metros de alto Respecto al nivel Del mar 45 metros No es menor Y yo le decía Hijo lindo Tienes que tener Tanto cuidado Cuando te subes Porque él tiene que ir A fiscalizar Que sigo Lo que hacen ahí Si papá Me dijo Pero oro En el espíritu Todo el tiempo Porque no solamente Por mi papá Me decía Por toda la cantidad De gente Que trabaja ahí Colgados Amarrados De un cable Soldando Amarrados De un cable Pintando Yo miro papá Y mi corazón Empieza a latir De una manera Porque veo a la gente Colgada por allá Por acá Y oro el espíritu Entonces me dijo Papá Me decía Fue buena la predica El domingo Me dijo Qué bueno Le dije yo Las grandes preguntas De esta mañana son ¿Y cómo conocemos Esa buena voluntad De Dios? Leyendo la palabra Número uno Porque ahí encontramos De manera escrita Literal La buena voluntad De Dios ¿Y cómo conocemos Esa buena voluntad De Dios? Pasando tiempo Con Dios Orando en el espíritu Pidiendo que el reino Venga Presentándonos Delante de él ¿Y cómo conocemos Esa buena voluntad De Dios? Siendo sensible A la voz Del espíritu santo En nuestra vida En nuestro camino Declarando la palabra Señor Oro Mateo 23 O sea Salmo 23 Lo oro De Dios Salmo 21 Ok Mucha gente lo tiene abierta Como si algo pasara Con el Salmo No estoy abierto En la casa Pero Orar la palabra Declarar la palabra ¿Cómo puedo orar La buena voluntad De Dios? ¿Cómo puedo pedir Que la buena voluntad De Dios Se ocurra Solo en mi vida Orando la palabra? Buscando su rostro Todos los días Yo todos los días Le mando una reflexión A ustedes ¿Alguien no la ha recibido? ¿No? Mi reflexión De a día ¿Alguien no la lee? Si no la lee Me están mintiendo Que le dante la mano El que no lee Mi reflexión Ah, bueno Se salvaron La mando en audio Y la mando en escrito Todos los días Mando la reflexión Llevo dos años Y medio Dos años Y medio Mandando la reflexión Dos años Y medio No sé si eso Se significa Algo Para mí Significa Trabajo Dos años Y medio Ni yo me la creo Llevo dos años Y medio Mandando Todos los días Una reflexión Que escribo Con mi puño Y letra No es copiar Y pegar Con mi puño Y letra Verónica Es testigo acá Me encierro En un dormitorio En la oficina De NOC Y ahí digo Señor ¿Cuál es tu palabra Para mis hermanos? Si alguien quiere saber Cual es la voluntad De Dios Lea mis reflexiones O escuche los audios ¿Y cómo conocemos Esa buena voluntad? De Dios Tomando autoridad Y resistiendo Toda obra del maligno Y ustedes ¿Quién dice que soy yo? Este es un encuentro De Jesús Con Pedro Particularmente Entonces el Cristo El Hijo del Dios viviente Afirmó Simón Pedro Dichoso tú Simón Hijo de Jonás Le dijo Jesús Porque eso No te lo reveló Ningún mortal Sino mi Padre Que está en el cielo Y mire lo que dice ahora Y yo te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré Mi iglesia Y yo te digo Que tú eres Pedro Pedro es Pedro es piedra Y piedra es roca En la traducción original Yo te digo Muestro que estás Que estás en el cielo Santificado Estamos hablando Estamos hablando Mis queridos Que esta oración No es una oración Común y corriente No es algo peculiar No es algo No sé Significativo Es mucho más que eso Es definitivamente Mis queridos Una oración Que tú y yo Tienes que incorporar En tu vida Cada vez que oro De esa manera Digo Señor Y pensar que todo Lo que anhelo Que todo lo que quiero Que todo lo que espero Está viniendo El cumplimiento Y pensar que todo Aquello que me angustia Que me aflige Que trae dolor A mi corazón Está siendo desaparecido Porque está viniendo Tu reino Porque en tu reino No hay angustia No hay temor En tu reino Señor No hay dolor En tu reino No hay enfermedad En tu reino Señor No hay pobreza No hay miseria No hay escasez En tu reino Señor No hay problemas familiares En tu reino Señor No hay disturbios En tu reino No hay violencia Cuando oro Venga a tu reino Estoy desatando Todas las bendiciones Que Dios tiene Sobre mi vida Y al mismo tiempo Estoy diciendo Que nada ni nadie Me va a poder Separar de tu amor Yo estoy atando Toda obra del maligno En contra de mi vida Queridos Amados Hermanos Desde que Escuché La primera enseñanza Sobre esto Hace muchos años Estás Vive Vive el Señor Que yo oro esto Gran parte de mi semana Ahora estoy orando Todo el día Esto Pero por años Yo oré De esta manera Venga tu reino Venga tu reino No sabía Lo que estaba orando No sabía Lo que estaba Significando eso No tenía la menor idea De que impacto Estaba teniendo eso Sobre mi vida Y mis hijos Y no quiero hablar De ello Porque sonaría Así como muy Presuntuoso Pero Dios Pero Dios Me ha bendecido Y no porque Yo soy el último En este lugar Soy el más pequeño De todos ustedes Y no estoy aquí Hablando Que ustedes Para sentirme bien humilde Aquí el humilde Ahí anda el humilde Le estoy diciendo La verdad Porque esta oración Ha sido clave Sobre mi vida Ustedes deben orar Si Padre nuestro Que estás en el cielo Lo santificado Sea tu nombre Venga tu reino Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Y Jesús dice Te daré la llave Del reino De los cielos Te daré la llave Del reino Todo lo que tu cierres Será abierto Todo lo que antes En la tierra Quedará atado En el cielo Y todo lo que desates En la tierra Quedará desatado En el cielo Autoridad La oración Que Jesús nos enseñó Representa literalmente Las llaves Del reino de Dios Llaves que abren Todas las puertas De bendición Y llaves que cierran Todas las puertas De maldición Yo te digo Que tu eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y las puertas Del reino De la muerte No prevalecerán Contra de ella Te daré Las llaves Del reino Las puertas Del inferno Y de la muerte No van a prevalecer Contra la iglesia Te daré Las llaves Del reino Y nos enseñó A orar Padre nuestro Estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Y haga su voluntad Señor Como sucede En los cielos Aquí en la tierra Venga tu reino Venga tu reino Dios nos ha dado Las llaves De su reino En Cristo Nos ha hecho Más que vencedores Dios nos ha dado Autoridad Para atar Y desatar Arrancar Y derribar Destruir Y demoler Construir Y plantar El reino De la muerte No prevalecerá En contra nuestra Y quise tomar Este texto De Jeremías Porque No solamente Me siento interpretado En lo que voy a leer Sino que quiero Que cada uno De ustedes Se sienta interpretado En esto Que voy a leer Palabra Del Señor A Jeremías Capítulo 1 Yo le respondí A ver Deme un segundito Que Ahí está bien Me faltó una fotografía Así que se la voy a leer De acá La palabra del Señor Vino a mí Antes de formarte En el vientre Ya te había elegido Está escuchando ¿Verdad? Antes de formarte En el vientre Ya te había elegido Antes de que nacieras Ya te había apartado ¿Está escuchando? Amén o no Amén Esta palabra Es para ti Y para mí Ahora La palabra del Señor Vino a mí Antes de formarte En el vientre Ya te había elegido Antes de que nacieras Ya te había apartado Te había nombrado Profeta Para las naciones Yo le respondí Ah Señor Mi Dios Soy muy joven Y no sé hablar Pero el Señor Me dijo No digas Soy muy joven Porque vas a ir A donde quiera Que yo te envíe Y vas a decir Todo lo que yo te ordene No le temas a nadie Que yo estoy contigo Para liberarte Lo afirma El Señor Lo extendió El Señor La mano Y tocándome La boca Me dijo He puesto en tu boca Mis palabras Mira Hoy Te doy autoridad Sobre naciones Y Reinos Para arrancar Y derribar Para destruir Y demoler Para construir Y plantar Dios Nos dio Autoridad Para ir Y hacer Todo esto Cuando eso Sucede Cuando oramos Venga a nosotros Tu reino Venga a nosotros Tu reino Y no podemos Entrar en más detalle Ni vamos a buscar En las cinco patas Del gato Como dice el dicho Popular Ni vamos a entrar En una profundidad Teológica Para que me has perdido Y confundido En el corazón Sino tan solo Orar de esta manera Venga tu reino Y hágase Señor Su voluntad Como sucede En los cielos Que suceda Aquí En la tierra Ustedes deben Orar de esta manera Cuando oramos Que venga a nosotros Su reino Y se haga su voluntad En la tierra Como en el cielo Estamos literalmente Trayendo El reino de Dios Con todo su despliegue De poder Sobre nosotros Al orar que venga Su reino Estamos trayendo Lo sobrenatural De su buena voluntad De su reino En cada área De nuestra vida Y en la vida De todos aquellos Que nos rodean Voy terminando Los músicos Pueden subir Si quieren Entonces el dragón Se enfureció Contra la mujer Y se fue a hacer guerra Contra el resto De sus descendientes Se fue a hacer guerra Contra nosotros Nosotros somos Su objetivo Se fue a hacer guerra Contra sus descendientes Contra los que Obedecen Los mandamientos De Dios Y se mantienen Fieles A Jesús Dios nos dio Autoridad Queridos Para ir Y hacer Las obras De su reino Aquí en la tierra Tenemos todo El respaldo De Dios Para ello Por eso que Aun cuando Podamos estar viviendo Un tiempo Totalmente Complejo Adverso Incierto Totalmente Complejo En varias materias Mayormente La económica Que es lo que más Resona por los aires Ayer conversábamos Con un hermano De la iglesia Que trabaja En una industria Salmonera Y que Dios Lo ha bendecido Y lo ha honrado De una manera Impresionante Y yo le preguntaba Y esto De los pueblos Originarios Y esta Tendencia A restituir Todos los Los territorios Que forman parte De los pueblos Originarios O que En algún momento Fueron de ellos Que va a pasar Con la industria Salmonera Porque todos los ríos Tienen un nombre Huilliche o Mapuche Todos los lagos ¿Dónde van a hacer El negocio? Ahí estamos Expectantes Le había el otro día En un diario De economía En Chile Que la celulosa Arauco Donde está todo En la crisis De la Araucanía En la mayor Violencia Que se está Exponiendo allá Los dueños De la celulosa Los angelines Dueños de COPEC Firmaron un convenio Con Brasil Y van a instalar La planta celulosa Más grande Del mundo En Brasil Y nosotros Con esa información Podemos decir Señor Y nosotros Y que va a pasar Con nosotros Y cuanta especulación Que hay ¿Cómo enfrentamos Eso? ¿Qué herramientas Tenemos Nosotros Los hijos De Dios Para enfrentar Ese nivel De especulación Solamente Orando Venga tu reino Porque no existe Nún reino Aquí en la tierra Que está por sobre El reino De Dios Porque no existe Nada Ni arriba Los cielos Ni en la tierra Ni debajo De la tierra Que nos puedan Separar Del amor De Dios En Cristo Jesús Señor Nuestro Ni tribulación Ni hambre Ni peligro Ni espada Ni violencia Ni ninguna cosa Creada Ni en los cielos Ni en la tierra Ni aún Debajo de la tierra Nos podrán Separar Del amor De Dios En Cristo Jesús Señor Nuestro Pero como activamos Eso Como lo activamos Como lo activamos Como activamos Eso Como le damos Sentido Como le damos Vida Como echamos A rodar La pelotita Como dice Como lo hacemos Ustedes Deberán Orar De esta manera Ustedes Deberán Orar De esta manera Padre nuestro Que estás En los cielos Santificado Sea Tu nombre Venga A nosotros Tu reino Y hágase Su voluntad En la tierra Como sucede En los cielos Amén Y el pan Nuestro De cada día Danoslo hoy Y no nos dejes Caer en tentación Mal Líbranos Del mal Y perdonamos A nuestros Deudores Porque Tuyo Es el reino El poder Y la gloria Por los siglos De 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 los siglos Amén Esa oración No es un rosario No es una oración Religiosa No es una repetición Bana Religiosa Tradicional Es la oración Que Jesús Nos dejó Para enfrentar Tiempos Como los que hoy Vivimos Para traer Sobre nuestras Familias La provisión Que tanto Necesitamos Para traer El bienestar Que tanto Anhelamos Es la voluntad Explícita De Dios Es la voluntad Completa De Dios Oren De esta manera Oren De esta manera Ustedes deben Orar así Queridos La próxima semana Vamos a compartir Sobre el pan De la palabra Pero sin duda Alguna Mis queridos En mi experiencia Personal Hablo de mi experiencia Aunque nuestra experiencia Comperiórica Pero en lo que respecta A mi rol A mi tarea A mi encargo El que respecta A mi Asignación Yo oró De esta manera Por años Y he visto A Dios De una manera Sobrenatural Pongámonos de pie Señor oramos Esta tarde Esta mañana Que hemos sido Insistentes Y repetitivos En enseñar Algo similar Estos dos domingos Pero entendemos Señor Que esta es la forma Que nos dejaste Para orar Un misterio Oculto Que había estado Oculto Por siglos y edades Que nos fue revelado A nosotros En Cristo Señor oramos Señor Para que este reino Tuyo Que gobierna Los cielos Gobierne también Aquí en la tierra Y cuando hablamos De la tierra Hablo De nuestra vida Nuestra familia Nuestros hijos Nuestros papás Nuestros abuelos Nuestros bisabuelos Nuestros hermanos Nuestros nietos Biennietos Nuestra economía Nuestro trabajo Nuestros estudios Todo Señor Venga a tu reino Señor Ven Señor